Seminario. La creatividad emerge desde los márgenes. El caso de Ñuble. Cuna de chilenos y chilenas notables y creativas. Universidad del Bio Bio. Campus Concepción. 9 de diciembre desde las 15.30 a las 18.30 horas. Sigue la transmisión en vivo vía YouTube por Canal Farcodi. ¿Por qué Ñuble ha producido un número tan importante de chilenos y chilenas de amplio reconocimiento nacional e internacional como seres creativos e influyentes? Chilenos no funcionó como potencia industrial. No fue así en el siglo XIX. Tampoco fue en el siglo XX. Se lo jodió el minifundio. El Estado con su política de ICI desarrolló hacia adentro. Fortaleció Valparaíso, Santiago y Concepción. Talcahuano por el puerto. Y dejó a Talca y a Chillán rezagados. La mentalidad agrícola no se pudo modernizar. Y finalmente en Chillán se valoró más las letras, la cultura y el arte. No solo por la delita, sino también por el pueblo. Mientras en otras ciudades más portuarias, con más dinamismo, se valorará además el comercio, el intercambio, la industria. Lo que me sorprende en el caso de los Ñublecinos, no sé cómo decirles, es la cantidad de gente que puede irse a Europa. Yo ya estaba leyendo un libro de Francisco González, de Quirigüe, de Contreras también, con su escultura. Hablamos de Ramón Binay y mismo a Raúl. Gente que tuvo una vivencia europea que nos permitió abrir su horizonte y con eso después transformarse en líderes culturales en nuestro medio local. Es más difícil a mí identificar un momento y decir, mira, en este momento, ¿verdad? Que ya han desarrollado más cultura o menos cultura. Sigo pensando en estas personas que están al margen, porque lo que el proyecto habla es un poco los que están al margen. Hay mucha gente que está al margen de esto. Y ahí hay que buscar, ¿verdad? Indagar más. Yo tengo mi hipótesis sobre el particular, mi visión sobre el particular. Pero creo que, en realidad, desde el Estado, de la corona del Estado, desde la iglesia también, hay que ver cuáles fueron sus aportes reales. La gente, yo creo que el comercio es un agente importante porque, a medida, no solo se transportan mercaderías, también ideas, ¿verdad? Ideas, palabras, conceptos, ¿verdad? Y alianzas, etc. Y alianzas, etc.